Cumplidos dos meses de cuarentena, los sindicatos de trabajadores en Colombia critican fuertemente al gobierno nacional asegurando que los alivios no solo son insuficientes, sino que además han implementado de manera tardía. Daniela Morales, ¿qué dicen los gremios económicos sobre el tema? Hola Catalina, buenas tardes. Pues mire, opiniones encontradas es lo que hemos visto entre gremios y también los sindicatos de trabajadores. Por su parte, los gremios aseguran que estas medidas que ha implementado el gobierno sí han ayudado a las empresas, a los emprendedores a solventar un poco esta crisis económica que ha generado el COVID-19. Pero por otro lado, el sindicato de los trabajadores señala que estas ayudas son insuficientes, pero además de esto que han sido tardías para poder salvar algunas empresas que entraron en quiebra. Durante los dos meses de pandemia por COVID-19 en el país, el gobierno nacional ha implementado algunos alivios en los sectores económicos como devolución del IVA, subsidio económico para protección al cesante, ampliación de líneas de crédito para emprendedores, periodos de gracia y prórroga para deudores, suspensión del cobro de impuesto al consumo en restaurantes. Con esto, según el presidente Iván Duque, se busca mantener activa la economía en el país, pero además salvar y proteger a los trabajadores y empresarios golpeados por esta crisis. Sin embargo, los sindicatos aseguran que los alivios y ayudas no son suficientes ni equivalentes con las millonarias pérdidas generadas por el impacto del COVID-19. Las medidas realizadas por el gobierno de Duque para solventar la crisis de las empresas ha sido absolutamente tardío y es absolutamente insuficiente y no guarda proporcionalidad. Tardío porque ya la inmensa mayoría de las microempresas fundamentalmente ya habían despedido a todos sus trabajadores y no van a poder hacer uso del subsidio a la nómina. Para los gremios, al contrario, con estas ayudas o alivios, sí se ha logrado rescatar parte de los sectores económicos gravemente afectados, que hoy continúan con sus puertas cerradas, pero aplicando todas las medidas posibles para evitar una quiebra. El esfuerzo y las medidas que ha adoptado el gobierno nacional para enfrentar económicamente el COVID-19 han sido importantes. Yo creo que especialmente en el marco de las medidas tributarias laborales, especialmente el subsidio a la nómina, son medidas muy valoradas por los empresarios. Según el gobierno nacional, hasta hoy ya el segundo giro de la devolución del IVA lo han recibido 608.356 hogares y más de 75.000 personas han sido beneficiadas con el subsidio económico de emergencia de protección al cesante. Hay un punto en el que sí coinciden tanto gremios como sindicatos de trabajadores y es que se deben fortalecer más estas ayudas que se están implementando para empresas y también para empleados, con el fin de evitar que se sigan cerrando empresas, pero además de esto que siga aumentando, dicen ellos, la tasa de desempleo. Daniela Morales, Noticias Caracol.